hola mis amigos bienvenidos nuevamente este es su canal del papito albi sean todos bienvenidos a aquellas personas que están visitando mi canal por primera vez les doy la bienvenida el día de hoy vamos a hacer una antena súper fácil súper económica pero al mismo tiempo súper potente para el cual vamos a necesitar los siguientes materiales que a continuación les mostraré una por uno primeramente lo que se tienen que conseguir quiero que vean acá tenemos una pieza de plástico ustedes también lo pueden utilizar de plástico ya puede ser de parque o cualquier otro tipo de material que no sea metálico su medida es 10 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho o sea 10 por 10 y quiero que vean tienen que hacer seis hoyos quiero que vean 246 esto no lo cuenten ya que este es un material reciclado a cada 6 centímetros de largo y aquí 3 centímetros de ancho en total 6 hoyos otro de los materiales que vamos a necesitar para hacer este proyecto quiero que aprecien acá tenemos dos planchas como pueden apreciar que es de puro aluminio obviamente también son reciclados ustedes lo pueden conseguir ya sea reciclado o también de material prima quiero darle las medidas su medida es en su totalidad 15 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho ambos ahora aquí tenemos otras dos planchas también obviamente reciclado este son de piezas no de disipadores de calor que van en las tarjetas electrónicas de los televisores y quiero que vean su medida es 7 centímetros de largo y 3 de ancho ambos ahora acá tenemos cuatro tubitos de aluminio ahí pueden ver su medida es 2 centímetros de largo y el tubo es de 8 milímetros ahora acá tenemos una abrazadera un transformador de impedancia y dos pedacitos de cable coaxial pueden observarlo que es de 15 centímetros que más luego les voy a mostrar en que lo vamos a utilizar y también acá tenemos cable coaxial y pernos tuercas después de haberles mostrado todos los materiales entonces comencemos a armar nuestra antena que por nombre llevará antena panel porque ya lo verán al final primeramente lo que tienen que hacer es agarrar esta pieza de plástico y al centro de los dos hoyos más en pasar acá un tornillo y vamos a hacer la conexión de lo que sería la abrazadera para ponerlo a un mástil ya que esta antena panel que estamos haciendo de 100% de material de aluminio también es una antena aérea agarramos el otro estombo el otro perno y repitamos el mismo proceso ahí está como pueden apreciar lo agarramos el desarmador y lo ajustamos y pueden verlo ahí está de esta forma les va a quedar esta pieza de plástico con su abrazadera a continuación lo que vamos a hacer agarramos aquí esta pieza de aluminio este panel agarramos acá el estombole o el perno y agarramos aquí este tubito de dos centímetros lo hacemos pasar así y lo hacemos pasar por ese hoyito que nosotros le hemos taladrado y lo sujetamos y lo sujetamos de esta forma quiero que observen pueden apreciarlo con la ayuda de un dado lo sujetamos y lo pasamos a ajustar todo lento todo despacio ahora sí y le damos forma y repitamos el mismo proceso del otro lado como pueden apreciar de esta forma hicimos la primera instalación de aquí de los dos paneles principales que pasaría a ser el reflector de nuestra poderosa antena quiero que observen de qué forma nos está quedando mira aquí hay un espacio que estas dos piecitas de tubos de aluminio lo dividen para que para que recepcionen mejor la señal ahí pueden observarlo ahí está a continuación lo que vamos a hacer es agarrar estas dos piecitas son dos cables es el núcleo del cable coaxial que en su medida es 15 centímetros quiero que vean contando dos centímetros lo hemos pelado y le hemos hecho dos orejitas y sobrando aquí seis centímetros también lo hemos pelado para que ya lo verán al final pero lo primero que vamos a hacer a continuación es conectar estas piecitas aquí para eso le hemos taladrado un hoyito exactamente ahí lo giramos momentáneamente para colocar su tuerca ahí está y una vez que le hemos conectado aquí el primer cable coaxial repitamos el mismo proceso del otro lado como pueden apreciar de esta forma va a ser la instalación en forma logarítmica entre cruzado quiero que aprecien ahora sí y por último hacemos la última conexión de lo que sería estos pequeños paneles que es de 7 centímetros primeramente lo hacemos pasar el estombol y agarramos el transformador de impedancia exactamente le hacemos pasar los tubitos y luego ahí quiero que vean ahí está antes de ajustarlo hagamos la conexión de esta forma quiero que observen todo lento todo lento todo con calma todo con calma ahí está ahí está y cortamos el exceso de cable ahí está y le damos forma a la orejita ahora sí lo ajustamos quiero que observen como pueden apreciar como pueden apreciar ya hicimos la conexión del primer dipolo ahí pueden verlo reflectores hace contacto con el dipolo ahora vamos a hacer la conexión del otro pequeño panel otro pequeño panel 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 ahí está mis queridos amigos y suscriptores de esta forma nos ha quedado nuestra poderosa antena panel como pueden apreciarlo ya que estas dos piezas principales son los reflectores y aquí las dos piezas pequeñas de platina serían los dipolos y como pueden ver la conexión va en forma logarítmica entre cruzados y a su vez pasa al transformador de impedancia y por último tan solo agarramos el cable coaxial quiero que vean y lo conectamos a nuestro transformador algo sencillo algo fácil ahí está y obviamente este extremo a su televisor pero antes muchos se preguntan y de qué forma lo voy a poner esta antena en el techo no es cierto para eso nosotros hemos puesto aquí quiero que vean la abrazadera pueden ver acá tenemos mástil como pueden apreciar nosotros ya lo pusimos el mástil y de esa forma ustedes lo colocan sobre el techo y pueden apreciarlo quiero que lo observen nuestra antena modelo panel que les parece este proyecto sé que ha sido breve fácil sencillo de eso se trata este canal de poder enseñarles hacer cosas prácticas antenas muy fáciles y sobre todo funcionales y por último lo que tenemos que hacer a continuación es probar hasta dónde llega su eficacia de señal veamos cuál es su recepción de los canales hasta luego como pueden apreciar ahí tenemos el televisor y no tenemos señal lo que vamos a hacer es probar nuestra antena quiero mostrarles ahí tenemos nuestra antena panel quiero que lo vean y conectemos como pueden apreciar ahí está saliendo los canales cambiemos ahí tenemos otro canal cambiemos ahí tenemos otro canal sigamos cambiando ahí tenemos otro canal cambiemos una más sigamos cambiando una más cambiemos ahí tenemos otro canal cambiemos una más una más ahí tenemos otro canal cambiemos ahí tenemos otro canal sigamos cambiando como pudieron apreciar mis queridos amigos y suscriptores esta es la calidad de señal que está recepcionando nuestra antena si nosotros seguimos cambiando obtendremos los mismos resultados y por lo tanto hasta luego volviendo con el video como pudieron apreciar esa es la calidad de señal que recepcionó nuestra antena antena modelo panel de platinas de aluminio espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy y si es así no olviden regalarme un pulgar arriba y obviamente suscribirse a este canal del papito al próximamente estaríamos subiendo más videos más contenidos acerca de las antenas así como esta para zonas rurales antenas aéreas y una cosa más también les invito a que me puedan seguir por mi otra plataforma del facebook ya que también en ese canal estamos subiendo contenidos acerca de las antenas y lo mejor de la pesca y conmigo será hasta la próxima vez se despide una vez más su amigo el papito al hasta pronto chao chao